Ah, Smoke, ¿pero qué haces aquí? No me digas que tú eres el que ha provocado toda esta destrucción. Ups, creo que me han descubierto. Hola queridos amigos, no les voy a mentir pero, si, yo he provocado esto, si CJ no acepta ser mi novio, yo acabaré la vida de todos, y también la de este planeta. Ni en tus sueños aceptaría ser tu novio, gordo pendejo, ya bájate de esa nube. CJ, por esta vez acepta Smoke, como tu novio, si no lo haces, este nos matará a todos. Me vale una mierda, yo no voy a aceptar a Smoke, como mi novio, he dicho, caso cerrado. Perfecto, prepárense para morir, mandaré todo al carajo, ahora verán. Vamos con el ataque final, lluvia de bolas de fuego, activado, ahora. Mierda. Joder, ¿pero en dónde estamos? ¿Por qué seguimos vivos? Si el planeta tierra explotó. Estamos en el espacio, y seguimos vivo porque recuerda, que Alevera dijo en un video, que este juego se pasa las leyes de la física por el culo, es más, es raro que estemos respirando en el espacio, recuerda que en el espacio no hay oxígeno. Pinche Smoke de mierda, ahora que vamos a hacer, hasta el color de nuestras camisas cambio por la explosión de mierda. No puede ser, yo pensé que nos íbamos a morir todos. Callate Smoke, ahora por mandar al carajo el planeta tierra, te daremos tu merecido, prepara esas nalgas de hipopótamo. Creo que esta vez si ya valí mierda. Pinche pendejo, dejen de golpearme, se les juro que ya no volveré a hacer esas travesuras, también juro que no volveré a molestar a CJ, dejen de golpearme a... ¡Ga-ga-ga-ga-ga!